Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a hablar de Disney+. Lo estuve usando por creo que ya dos semanas y quería hacer un video discutiendo si vale la pena o no. Quería darle una especie de feedback para aquellos que quieren saber de qué se trata Disney+. Obviamente la palabra final la tienen ustedes. Bien, empecemos. No voy a hablar de asuntos muy técnicos como qué tipo de packs existen, es decir, me viene en HD, 4K, 8K, cuántas cuentas puedo abrir al mismo tiempo, etc. De eso no voy a hablar. Voy a hablar de lo que más importa, de su programación, contenido. Llámenlo como ustedes quieran. Disney es muy directo con su contenido. Tiene muchas opciones, pero principalmente se divide en 5 grandes categorías. Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Cada categoría está repleta de contenido, pero a su vez puede ser un poco repetitivo. Uno de los problemas más grandes que vas a sentir, ni bien empieces a usar Disney+, es la poca diversidad de géneros y es que Disney+, está más orientado al family friendly, contrario a Netflix, que tiene de todo, bueno, a veces parece que no tiene nada, pero no apunta principalmente a los niños o contenido familiar. Así que si tu idea es ver películas de terror, anime, dramas coreanos, o tener una abundante variedad de géneros y demás cosas que te puedan sorprender, en Disney+, es probable que no las encuentres. Lo que sí tiene Disney es productos de alta calidad, que ya conocemos, y a los cuales nos tiene acostumbrados. Y además subió series y películas bastante nuevas. Una de las cosas que más critico, porque no me gustó para nada, es que series viejas, ya finalizadas y de las cuales tienen derechos completos, estén inconclusas. En muchas de ellas solo se subieron una temporada. O como en el peor de los casos, en Los Simpsons subieron las dos últimas temporadas. Sí, sí, esas temporadas que ya no ve nadie, porque, admitamoslo, Los Simpsons murieron hace tiempo. Bueno, como decía, el punto es que si querés ver X-Men y sus cinco temporadas, vas a tener que conformarte con la primera temporada. Algo que te puede sacar las ganas de encarar la serie, porque sabes que te vas a quedar sin saber qué pasó. Y admitámoslo, hoy en día todos nos fumamos una serie de una sola pasada. Otra cosa que critico, más precisamente en el sector de películas, es que si bien la calidad de cada film es para sacarse el sombrero, porque tienen una animación increíble, o me recuerdan a mi infancia, Disney no puede escapar del famoso dicho de películas cliché con final Disney, donde siempre todo termina bien, y donde la narrativa de sus películas suelen ser muy repetitivas, porque funcionan como receta mágica, pero una vez que ves una peli de Disney, es probable que vuelvas a ver esa misma narrativa en otra. Lo que quiero decir es que no es lo mismo ver una peli de Disney al año en cines, a que te pongan todas las películas juntas y termines empalagándote. Bueno, 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 pero ¿algo positivo tenés? Sí. Cosas positivas para destacar, la sección National Geographic. Es bastante refrescante ante la falta de géneros, y tiene buenos documentales. También destaco algunas creaciones propias como The Mandalorian, que es una serie que me sorprendió lo atrapante que es, y que creo que demuestra el camino al que Disney debería apuntar a futuro. A creaciones propias, un poco más variadas y jugadas, al mejor estilo Netflix, que empezó a fabricar series propias con un rango amplio de gustos. Sí, tuvo sus fracasos como el live action de Death Note, pero éxitos como Stranger Things, House of Cards y demás series. Más cosas para destacar es el orden de la aplicación, donde por ejemplo en la sección Marvel, te ordenan las películas de diferentes maneras. Tronológicamente o por fases. La verdad, muy útil para aquellos que no están tan familiarizados con las películas de héroes. El orden es la clave en la aplicación. También quiero agregar que Disney Plus me dejó la sensación de que más que ser una plataforma, parece Disney Channel en esteroides. Es decir, tenés las mismas series y películas que solías tener en el canal, pero vos elegís la programación y los horarios. Eso sí, con productos más actuales, obviamente. Para ir resumiendo, es su primer mes en Argentina, y posiblemente Disney Plus se ponga mejor al avanzar el tiempo. De momento, yo en particular lo veo muy verde a la aplicación. Lo que sí lo veo es ideal para niños y gente grande que quiere una buena dosis de nostalgia. Esa fue mi opinión sobre Disney Plus. Me gustaría escuchar la suya si es que ya pudieron usar la aplicación. Así que déjenme en los comentarios su opinión. Los voy a estar leyendo. Aprovecho para invitarlos a que me sigan al canal para más videos de este estilo. Nos vemos en el próximo video.